La FIFA confirmó a los cuatro candidatos que competirán por la presidencia de su institución. El ex delantero portugués, Luis Figo, es uno de ellos. También está confirmado Michel Van Praag, presidente de la Federación Holandesa, y el príncipe jordano, Ali Bin Al Hussein, uno de los vicepresidentes de la FIFA. Ellos van a tratar de batir a Josep Blatter, de 78 años, quien está a cargo de la Federación Internacional de Fútbol desde 1998 y que se lo considera favorito al competir por su quinto mandato. Antes de ser confirmados, fueron sometidos a un examen de integridad de la Comisión de Ética de la FIFA.